El 24 de abril de 1964, en Socorro, Nuevo México, el policía Loni Zamora perseguía un automóvil a alta velocidad hacia el norte por la carretera nacional 85, cuando escuchó un rugido y vio llamas en un área aislada donde se encontraba una choza de dinamita. Él decidió abandonar la persecución y conducir hasta el lugar donde creía que se había producido una explosión, pero lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. Después de haber recorrido un camino poco usado a través de un área despoblada llena de colinas y barrancos y llegar al sitio, Zamora vio lo que al principio pensó era un automóvil volcado. En este punto estaba a unos 200 metros de distancia de la escena del supuesto accidente. Vio dos figuras vestidas con un mono que supuso que eran los ocupantes del auto volcado. Más tarde Zamora declararía en su informe. Pensé que algunos niños podrían haberse volcado. Vi a dos personas en batas blancas muy cerca del objeto. Una de estas personas pareció girar y mirar directamente a mi automóvil y pareció sorprendida y desapareció rápidamente. En ese momento empecé a mover mi auto hacia ellos con idea de ayudar. La única vez que vi a estas dos personas fue cuando me detuve para mirar el objeto. No recuerdo ninguna forma en particular o tal vez estas personas tenían una forma normal, pero posiblemente eran adultos pequeños o niños grandes. Zamora comunicó por radio a la sede central el accidente y luego se acercó al automóvil y sus ocupantes. Cuando estaba a unos 20 metros del barranco detuvo su patrulla para continuar a pie. Ahora podía ver claramente que había encontrado algo mucho más extraño que un automóvil volcado. Vio un objeto blanco en forma de huevo apoyado en las patas como vigas que tenían humo y llamas saliendo de su parte inferior. Escuchó un fuerte rugido y temió que el objeto estuviera a punto de explotar. Dio media vuelta y corrió para protegerse detrás del patrullero, golpeándose la pierna, perdiendo sus lentes en el camino. En su informe describió, fue un rugido muy fuerte, no como un avión a reacción. Comenzó a baja frecuencia, luego el rugido aumentó en frecuencia y el volumen de fuerte a muy alto. El objeto empezaba a ir para arriba, lentamente. La llama era azul clara y en el fondo era una especie de color naranja. Agachado detrás del patrullero y protegiéndose los ojos con el brazo, observó como el objeto se elevaba a unos 10 metros del suelo. La llama y el humo habían cesado de girar alrededor del objeto y Zamora pudo ver un diseño en su costado. Las marcas eran rojas y tenían forma de media luna con una flecha vertical y una línea horizontal debajo. El ovni permaneció estacionado durante varios segundos, luego voló en dirección sur, siguiendo el contorno del barranco. En cuestión de minutos, el sargento Chávez de la Policía Estatal de Nuevo México llegó en respuesta al llamado de radio anterior de Zamora. No vio ningún objeto, pero se dio cuenta de algunas pequeñas depresiones en el suelo y algunos pinceles quemados en el área donde Zamora había avistado el objeto. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió investigadores desde su oficina de proyectos en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Ohio. La investigación reveló los siguientes hechos. No hubo helicópteros o aviones no identificados en el área. Los observadores de las instalaciones de radar habían observado 770 señales inusuales o no identificadas. No hubo evidencia de marcas de ningún tipo en el área, salvo las depresiones poco profundas en el lugar. El análisis del laboratorio de muestras del suelo no reveló material extraño ni radiación por encima de lo normal. El análisis del laboratorio del cepillo quemado no mostró químicos que indiquen un tipo de propelente. En su informe sobre el caso Socorro para involucrar al escéptico de los ovnis, el Dr. Allen Hynek, consultor científico del Proyecto Azul, escribió. Desearía poder justificar la idea de que fue un engaño o una alucinación. Desafortunadamente no puedo. He hablado largamente con los principales testigos del avistamiento y a menos que mi conocimiento de la naturaleza humana esté completamente desfasado, sentiría que Lonnie Zamora es incapaz de ser simplemente un buen policía. Le molestaba todo lo que le impidió obtener su cuota de velocidad ese día. No es imaginativo, se apega solamente a su trabajo y está lejos de ser un charlatán. El comandante Héctor Quintanilla está convencido de que el avistamiento de Socorro no es un engaño ni una alucinación, pero siente que tal vez algún tipo de objeto de prueba podría haber estado sucediendo. Sin embargo, no hay registro de tal evento, aunque ha intentado rastrear a través de White Sands, la base Holloman de la Fuerza Aérea, y algunos otros. Me gustaría estar de acuerdo con la idea de alucinación, si no era por las marcas y los parches quemados. Vale la pena mencionar brevemente qué era el Proyecto Libro Azul. Hacia finales de 1951, varios generales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de alto rango y muy influyentes, estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones OVNI de las Fuerzas Aéreas que desmantelaron el Proyecto Grudge y lo sustituyeron por el Proyecto Libro Azul, a principios de 1952. Durante el tiempo que duró Libro Azul, finalizado en 1969, se recogieron 12.618 informes de OVNI, y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, nubes, estrellas, etc., o aviones convencionales. Unos cuantos fueron considerados fraudes. 701 casos, aproximadamente un 6%, fueron clasificados como inexplicables. Los informes fueron archivados y están disponibles bajo la Ley de Libertad de Información, pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales han sido eliminados. El primer jefe del proyecto fue el Capitán Edward Ruppelt. Siguiendo sus órdenes, se creó un estándar para relatar los fenómenos. Ruppelt acuñó oficialmente el término OVNI para sustituir a platillo volador, más sugestivo y poco exacto, que había sido utilizado hasta entonces. Dejó las fuerzas aéreas algunos años más tarde y escribió el libro El Deporte de Objetos Voladores No Identificados, que describía el estudio de los OVNIs por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1947 y 1955. El astrónomo Alan Hynek era el consultor científico del proyecto. Trabajó para este hasta su conclusión, y creó el concepto que hoy se conoce como Encuentros Cercanos. Era un gran escéptico cuando comenzó, pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación, después del análisis de unos informes OVNI que parecían inexplicables. El otrora escéptico Hynek no fue el único convencido de la autenticidad del avistamiento de Zamora en Socorro. El caso sigue siendo uno de los más sólidos en los archivos del proyecto Libro Azul y en los anales de la investigación OVNI. ¿Y vos qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, apoyalo con un like y suscribiéndote. Pero si aún quieres dar un paso más, puedes ser miembro del equipo de viaje a lo desconocido, haciendo clic en unirse. Aquí les dejaré un video donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí. Es todo por hoy, hasta la próxima historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!